Bueno, aprovecho que están los dos para decirles que esta noche su hermana cena con nosotros. ¿Qué? Ay, mi amor, Acuática aceptaste de alguna oportunidad, ¿sí? Sí, ya lo sé, ma, pero me cuesta mucho confiar en Rebeca, lo sabes. Siento que todo lo que haces con algún oscuro propósito, con mala intención. Ay, ya, hija, por favor, deja de juzgarla. Hermana, por favor, ¿qué te cuesta? Tampoco te está pidiendo nada del otro mundo, solo es cenar con ella. De acuerdo, cuenten conmigo para esta noche. Pues me importa un bledo, si encuentras o no, algo que incrimine al ingenierete ese de Quinta. Haz lo que sea necesario para que se dé cuenta que lo estamos vigilando, que nuestros ojos están puestos en todo lo que hace. A ver si así renuncia de una buena vez. ¿Con quién hablabas, mamá? Mande a Bruno a la hacienda para que me drente al ingenierete ese, a ver si así renuncia y se larga de una buena vez con la ladrona de Romina. Tú sientes que tienes el poder de mover los hilos de la vida de todos, ¿verdad, mamá? Luciano es el mejor amigo de mi primo. Eso no me importa. Así sea el santo padre, todos, todos, tenemos un talón de Aquiles. Y si Bruno descubre el más mínimo indicio de un mal manejo, yo lo voy a hacer parecer como el robo del siglo. Y tu primo se va a tener que regresar a la hacienda junto con esa mujerzuela de Rebeca. Mueve mar y tierra si quieres, mamá. Pero José Emilio no se va a mover de aquí mientras Rebeca siga delicada de salud. Rebeca ya se le cayó el numerito de la supuesta enfermedad. ¿Cómo? Y José Emilio ya está decidido a anular su matrimonio. Así que a ti, hijo, ni se te ocurra ir a buscar a esa zorra de mercado. ¿Lo entiendiste? Es que ya, ya, ya es suficiente, mamá. Todo tiene un límite. Y yo ya estoy harto de que siempre quieres manejar mi vida como se te haga la gana. ¡Harto! Hijo malagradecido. Su madre que se preocupa por él. ¿No pagan mal los hijos? Ay, es la pena. Vale, es la pena. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver la ficción? ¡Ya! ¡Ey, ya! ¡Aquí viene y algo! ¡Aquí viene y algo! ¡Aguántese! 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 ¡Como los hombres! ¡Ryan! ¡Dentro! Ahora sí nos vamos entendiendo, morro. ¡Bien! ¡Ahora sí entrenar, perros! Gracias a Dios ya se terminaron los problemas con mi hijo. Hasta va a regresar a la escuela, imagínate. ¡Qué bueno! Dice que quiere ser ingeniero. Que porque quiere trabajar aquí cuando termine su carrera. Ay, me da mucho gusto, Guadalupe. Ahora vas a poder estar mucho más tranquila. Ay, Angeli. ¿Qué? Es que hay otra cosa que me opura muchísimo. Y te lo tengo que decir. ¿Pero de qué se trata, Guadalupe? De mi tía Alma. Es que... Mira, Angeli, mi tía se me está enfermando la pobre de pura preocupación. Porque tu mamá le dijo que la iba a mandar a la cárcel que por haberse robado a la Rebeca. Y yo te juro que mi tía no... Guadalupe. Tranquila. Yo le hablé con mi mamá y la convencí de que no levante ninguna denuncia en contra de Alma. ¿De verdad? Sí, tranquila. Ay, Angeli. Ay, ay. De verdad que eres un ángel. No sabes cómo te lo agradezco. Ya bastante mal ha pasado mi tía. Pues con todas las desgraciadeces que le hace la Rebeca a esa. Perdóname. Perdóname, ya sé que Rebeca es tu hermana. Ay, yo y mi bocota. Oye, ya supe que dejas el hospital hoy, mi amor. Y bueno, regresé para hacerte una invitación. Me encantaría que fueras a cenar a la casa conmigo y con tus hermanos, mi amor. Órale, no me lo esperaba. ¿Y Angeli lo sabe? Sí, claro. Este es el comienzo, mi amor. Tengo tanta ilusión de que esta cena sirva para limar esas asperezas y para unir a nuestras familias. Hija, he esperado esto durante muchos años. ¿Me aceptas? Porfa, dime que sí vas. Está bien. Ya sé que te sorprende mucho verme aquí, Fátima. Pero quiero decirte algo muy importante para mí y para mi familia. Te escucho, Romina. Estoy decidida a recuperar a mi familia, a mis hijos y a mi esposo. Legalmente, sigo casada con Luciano. Nunca dimos trámite a nuestro divorcio y no lo pienso hacer porque quiero seguir siendo su esposa. Pues bien por ti. Si es todo lo que tienes que decir, por favor, retírate. Tengo muchas cosas que hacer. Una cosa más, Fátima. Lo del fraude se va a aclarar. Y se va a demostrar que yo no soy culpable de nada. Espero que todo resulte como esperas por el bien de tus hijos. Ellos se merecen a una madre que sepa amarlos incondicionalmente. Una madre que no anteponga sus intereses personales al amor de una familia. Una mujer que esté a la altura de Luciano. Si me disculpas, tengo mucho trabajo. Con perda. Este, ese no. Hola. Hola, hija. Qué bueno que regresaste temprano. ¿Qué? Bueno, aprovecho que están los dos para decirles que esta noche su hermana cena con nosotros. ¿Qué? Ay, mi amor. Acuática aceptaste de alguna oportunidad, ¿sí? Sí, ya lo sé, ma, pero me cuesta mucho confiar en Rebeca, lo sabes. Siento que todo lo que haces con algún oscuro propósito, con mala intención. Ay, ya, hija, por favor, deja de juzgarla. Hermana, por favor, ¿qué te cuesta? Tampoco te está pidiendo nada del otro mundo. Solo es cenar con ella. De acuerdo, cuenten conmigo para esta noche. Gracias, hija. Ay, mi amor. Le tuve que decir a José Emilio que Angeli y yo somos hermanas. Qué bárbara, también tú. ¿Para qué se lo dijiste? Pues porque se lo tenía que decir. Y ya, bueno, se lo dije. Se enojó mucho conmigo. ¿Qué esperabas, mana? La primera verdad te pasaste, ¿eh? Ya nada más falta que le dijeras que el hijo que estás esperando, no es de otro cariño. Va a llegar alguien y te va a escuchar. ¿Quieres que le hable a la prensa o qué? Ay, está bien, me callo. No digas eso otra vez. Necesito pensar cómo recuperar a José Emilio. Para que no me deje botada. Estoy segura que salió corriendo para buscar a la estúpida de Angeli. Nada más de imaginármelo, te juro, se me retuerce el estómago. Oye, oye. ¿Es cierto que tu carnala y tu jefa de sangre ya saben la neta del planeta? Sí. De hecho, Elena vino a verme. No, no lo hubieras visto. Estaba muy conmovida por haberme recuperado. Pero para mí que era solamente para calmar, ¿sabes? Como su culpa y su remordimiento. Pues debías de aprovechar, mana. En una de esas tu jefa te ayuda para que la Angeli no regrese con José Emilio y sea todito para ti. Gracias.